Hola, soy muy bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este caso chicos, quiero traer un video bastante interesante acerca de compartir con ustedes la experiencia de completar el juego al 100%. Sé que muchos, por ejemplo, de los que me siguen, saben que yo básicamente tengo el juego ya, en este momento, en un alrededor de un 98%. Porque ya he pasado todas las misiones del... he pasado todas las misiones de la torre del engaño, tanto las misiones de desafío de cazador, como las misiones del engaño de monstruo de rango alto y rango bajo. He pasado todas las misiones de tablero de rango alto, mirense aquí. Tengo todos los ítems, tengo... puedo hacer todas las armaduras, tengo todos los monstis. No todos, no, solo falta uno. Esto va incluido en el 2% que falta. Me falta completar, conseguir el huevo de los cerditos. Sí, me faltan muchos cerditos porque nunca me ocupe de buscarlos. Así que juntos los vamos también a encontrar, faltan 52 cerditos. Entonces, para hacerlo, para no hacer tantos videos sobre esto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a combinar con las misiones de rango bajo que nos falta. Si me faltan misiones de rango bajo, la mayoría de exploración y algunas de quitar monstruos o matar monstruos para bastante sencillo. Como pueden ver ahí, si lo combinamos esto con la exploración de los cerditos, es perfecto porque vamos a ir buscando los cerditos y al mismo tiempo buscando los cerditos. Si ven que se laguea la canción o el juego es porque no es muy compartido con Android P. Shinji Kuchu no se mueve bastante bien en Android 10. El Android 10 no se mueve bien con el 1 second history. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a llevar monstis de rango bajo, o sea, más bajo, para que no sea demasiado fácil derrotar monstruos, sino que tenga un poquito de emoción. Entonces, yo tengo aquí varios monstis que estaba entrenando. Y bueno, quiero compartirlo con ustedes. Fíjense aquí, creo que me equivoqué de salvación porque ya en la otra, o sea, cargué la cuenta que no es porque en la otra cuenta ya tengo a Arate, Ostra, Cuchalada, Aura y Rayan Iversien, pero bueno. Aún así, vamos a buscar los monstis que no hacen falta. Lo que queremos entrenar. Yo quería entrenar un Sinogre, pero no recuerdo si era este que estaba subiendo, no lo recuerdo bien. Pero bueno, lo importante es que saquemos todos los monstis que son problemáticos. Vamos a llevar nuevas ratas, este de la que nos dan de regalo en la historia, este, para poder volar. No llegamos al Kuropeko. Vamos a llevar nuestra Ratia. La típica, el típico escuadrón que teníamos, que teníamos en el principio. Vamos a llevar nuestra Ratia, por si acaso, dejarla ahí. Me parece algo raro. Y, guau, qué más decir. Algo que trepe, un Tigrex. Algo que pueda trepar, un Tigrex sería perfecto. Este Tigrex está perfecto, pero aún no tiene los genes. Ah, sí, el Congalala. El Congalala. No podemos llevar el Congalala, que puede trepar. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos el equipo. Entonces, chicos, ese sería el objetivo ya de las misiones que faltan. Miren cómo se laguea el sonido. Esto es que no me gusta. Aquí me dice que tengo que buscar más huesos. Vamos a tomar esta misión. Fíjense aquí que ya tengo los huesos. Quiere decir que va a haber misiones que van a ser así, chicos. Y vamos a salir de aquí. Vamos a ver cuáles son las misiones que ya puedo tener sin salir de aquí. Vamos con más huesos. Ah, la última hora hay que coger la misma misión cada vez. Vamos a ver las misiones que podemos hacer y las que ya están prácticamente hechas. Porque tenemos ítems. Tenemos aquí. También lo tenemos. Tienes ahí. Concentes y bichos divinos. Vamos a ver la otra. También lo tenemos. Aquí me pide... Un piedra de fuego y... Y planta sabia. Es de fácil. ¿Ves de ahí? No puede ser que vamos a completar el 100%. Si ni siquiera salir de aquí. No, no me lo puedo. Es que... Es que, chicos, es que... Si es por ítems. Mientras me esté pidiendo ítems. Créanme que es que... Es que no voy a salir de aquí. O sea, este sí. Aquí está. Este es... Pídula armadura. Sí, pídula armadura. Nunca he comprado. Aquí está. Tenemos una de los índome. Tenemos otra de los cuchus. Qué bueno que están todas aquí en la misma isla. Otra de velo síndrome. Lo tomamos. Ahí está. Y... Oh, vamos a tomar oshira. También todas están aquí mismo. Bueno, todas están aquí. Vamos a tomar el cuchu. Y por último vamos a tomar estos cangrejitos. Lo he emitado. Bueno. Ya. Perfecto. Ahora vamos a... Vamos a utilizar. Vamos a utilizar a nuestro querido huracán. Pues sí, chicos. Entonces... Me hubiera gustado, chicos, que... Que huracán... Esto fuera genial si es para sí. Que huracán rodara como una... Una pelota. Y parecido como el circo. En el circo que podemos así como correr arriba de la pelota. Mientras avanzamos sería genial con... Con huracán. Fuera genial que fuera así. Y obviamente donde pasamos... O sea que podemos... Eh... Ver... La zona del mapa mucho más extensa. Porque obviamente estamos... Oh, tenemos que derrotar estos. Algunos de estos. Eh... Estamos altos. Y corriendo en el mismo tiempo. Está genial. En un punto de vida. Ahí está. Es otra cosa, chicos. La arma es demasiado potente. Tienen que quitarme y bajarme una más... Más tocha. Vamos a recuperarnos. Esto fue después de una batalla, recuerdo. Estaba entrenando y ya sabe. Vámonos a quitar... Esto. Parece que ya tengo una misión ahí ya completada. Vamos a tomar este cuchillito. Y vamos a quitarnos la armadura. Y vamos a poner una más... Sencillita. Como esta. Ahí está. Nos vamos. Vamos. Muy bien. A ver si veo el velocíndrome. Miren que rápido camina el huracán. Wow. No sé si este huracán tiene velocidad 5 o 3. No lo sé. Ahí está. Ah, no. Este es el cucu. Este es el cucu azul. Bueno. Como me hicieron y tendré... De estos montritos. Pues vamos a hacer luchas. Vamos a matar algunos. Y creo que aunque le gane, pues va a terminar derrotado. Porque es que le da durísimo. Ahí está. Muy bien. Creo que ahí se completó esta misión. Creo que ahí ya tengo los... Me pidieron los ítems. Ahí está. Ya tenemos una. Ahora vamos por el Velocipray. Velocindrome que está arriba. Ya el Velocipray le ganamos. Velocindrome ahora está arriba. Siempre está arriba. O está ya al final del mapa. Pero como estaba aquí mismo. Como estoy tan cerca. Dalo aquí. Vamos a derrotarlo. Creo que me estaba pidiendo como... No sé si... No era que lo derrotara en sí. O sí también. Que lo derrotara, obviamente. Pero vamos. Me pidió un íntel también de él. No pensaba que lo iba a derrotar tan fácil. De verdad que no pensaba. Ahí... Me marcaron dos ítems. Cuatro ítems. Ahí está. Completamos. Vamos a ver cuántas hemos completado. Ya tenemos dos. Velocindrome. Ok. Estas son misiones que yo estaba haciendo para subir de nivel. Estas no están completadas. Fíjense. No están completadas ningunas. Wow. Vamos a completar todas. Estas son misiones. Ahora vamos por un Ausher. Oh. Aquí tenemos un Cuckoo. Vamos a aprovechar que Cuckoo está aquí. Aquí también tomamos la misión del Cuckoo. Vamos ahí. Muy bien. Creo que aquí ya murió. Aquí ya murió. Aquí ya murió el Cuckoo. Esto me recuerda. Esta falla de sonido. Sí. La versión me recuerda cuando actualicé Android 9. Android 5. Pasó lo mismo. Al principio. Luego esto. La Beta 3. Esto se movió. Vamos a ver. Confirmar que ya completamos esa misión. Ahí está. Lo hemos completado. A ver si vemos a un Ausher. Pero recordemos que también están buscando los cerditos. Así que. Vamos a elevarlos. Por si acaso hay uno aquí arriba. Vamos a ver. No tenemos cerditos. Vamos a ver si allá hay uno. Luego podemos volver sin ningún problema. Podemos volar. Así que podemos volver rápido al mapa. Vamos a ver si aquí arriba hay un cerdito. Porque creo que nunca he subido ahí. No creo que nunca he. Creo que nunca. Un totalmente vacío. Bastante extraño. Bastante extraño aquí. Vamos a ver. Arriba de la piedra. No tenemos nada. Nada. No tenemos nada chicos. Nos vamos. Nos vamos a buscar ese querido. Ausher. Que siempre está por aquí. Pues si chicos. Estas misiones puede ser que sean un poquito aburridas. Posiblemente para ustedes. Ahí como que se reinicio al juego. Pero no se preocupen. No se preocupen. Que aún así. Estamos logrando lo que queríamos. Para recuperar el cien por ciento. Sí. Vamos a ver. Ah sí. Tenemos a un. Un Auxira. Aterrizamos. Fíjense que cuando se reinicia el juego. Me aparece esta barra. De los botones. Táctiles en pantalla. Me aparece ahí. No se quiere. Tanto extraño esto. Que no se para qué lo hace. Si le va a salir. Vamos a ver. Si le damos a salir. Y volvemos al juego. Aquí sí. Y ya se puso completo. Vamos a ver. Vamos a natarlo. Muy bien. Bien. Perfecto. Ya tenemos un Auxira. También completamos. Tenemos otro grano aquí. Los cangrejitos. Así me emociono más en pasar. Porque de verdad. Por eso más. No pasé estas razones. Porque. Es que incluso. Cuando tú comienzas el juego. Son muy fáciles. Son monstruitos sencillos. A veces derrotar. O buscar ciertas cantidades de ítems. Del mismo monstruo. Como en este caso. Que estamos haciendo con los cangrejitos. Estos. Con los helmen. Con los helmen. Con los helmen. Con los helmen. Ahí está. Vamos a ver si ya completamos esta misión. Todavía. Vamos a ver. Cuánto es que no está pidiendo. No lo hemos completado. Porque. Es que ni. No sé que está abajo. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Aquí está. Son cinco. Debo derrotar cinco. Cinco de estos. No veo más por aquí. Vamos a ver si encontramos la. La. La valla que estamos buscando. La semilla de armadura. Aunque aquí no va a aparecer. No va a aparecer. La semilla de armadura. No lo creo. No lo creo que aparece esto. Es peseta azul. Oh. Sí. Posiblemente allá lo pueda completar más fácil. Vamos a la cueva. Porque también tenemos que matar cuchos. Y matar más hermitados. Porque son cinco hermitados. Y creo que son como tres cuchos. Entonces ahí aprovechamos. No hemos visto ningún. No he visto ningún cerdito. Tal vez en la cueva encuentro. Porque yo recogí muchos cerditos aquí. Cogí alrededor como de tres. Hay como tres cerditos aquí. Entonces. Es muy importante explorar esta isla. Porque hay muchos. Es que hay muchísimos aquí. Creo que son como cuatro. Son como cuatro. Dos de cuatro. Aquí en Chahuachas. No hay ninguna misión. Que tenga que derrotarlos. Hubiera aprovechado. Buenísimo. Si hubiera alguna misión. Que te lo pidiera. Me hubiera resultado genial. Poderlo. Aprovechar el momento que estoy aquí. Y derrotarlos. Creo que si me voy por aquí. Voy a aparecer. En el otro lado del mapa. Y yo no quiero ir para allá. Ah bueno. Vamos a ver. Que chahuachas. No quiero. No quiero. Tampoco me pidieron Base Boys. Hubiera sido genial. Que hubiera también la misión de Base Boys. Pero. Aquí estoy en las ruinas del que chahuachas. Vamos a ver. Por eso traje a alguien que trepe. Porque. Esta parte. Si yo no la logré explorar. Al 100%. De verdad. Entonces. No sé si hay cositas aquí interesantes. Hubiera sido genial poder. A ver. Vamos a poner con Galala. Eso es. Vamos a poner con Galalita. Vamos con Galalita. Sí. Esto era la parte para tu ir. A la. A los sitios este. Que es como nieve. Sí. Sí. No. No creo chicos que va a parecer nada bueno. Aquí no. Entonces. No sé. Siento como que. El táctil está un poco enloquecido. Ah. Un certito. Encontramos uno. Encontramos un certito. Siento chicos que. El táctil está un poco como desequilibrado. Porque. A la hora de moverme. Se me hace difícil. Puede ser por la misma versión de Android. Miren esto. Que hace un Velocity. Aquí chicos. Esto es ridículo. Vamos a ver si aquí encontramos la valla. Creo que sí. Me salió una. Me salió una. Lo que no me pude percatar. Es cuántas son las que me pidió. Vamos a ver. Esa es la primera de abajo. Ahí está. Ah. Aquí. Son tres. Ya tengo una. Son tres. Vamos a seguir. Espero que encontrar otro cerdito. Porque. Estas. Yo creo que. Este es el mismo lugar. Donde. Bueno. Vamos a salir de aquí. Este es el mismo lugar. Vamos a completar la misión de Gemitao. Nos vamos. Entregamos. Y. En el próximo video. Continuamos. Con. Los demás. Lugares. Que vamos a explorar. Por lo menos esto nos sirve. Para que ustedes tengan una idea. Donde hay cerditos. Pues yo puedo ir comentando. Así por afilito. Donde conseguí cerditos. Mientras voy caminando. Recuerda la parte donde estaba la roca. O sea. Cuando comienza este mapa. Hay una roca. Y es. Arriba de esa roca. Hay uno. Cerca de. El cúcu. Ese. Ese. Risco. Que está ahí. Hay otro. En la segunda cueva. No en esta. En la próxima. Donde vamos ahora. Hay otro. Ahí aparece otro. Aparece otro. En el que encontramos ahora. Serían ya cuatro. Y cinco. Aparece otro. Aparece allá. Donde. Pueden ver el final. Allá. 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 Ahí aparece otro. Pero eso ya. Ahí. Donde se ve el cúcu. Donde se veía el cúcu. Allá. Aparece otro. Entonces sería alrededor de. De cinco. Cinco. O cerditos. En un mismo lugar. Son muchos. Es mucho. Aquí aparece otro. Ahí abajo aparece otro. Ahí aparece otro. Entonces. Son muchos. Son muchos. En un solo lugar. Como son cincuenta y. Como son cien cerditos. Pues. Posiblemente lo distribuyan. Entre cuatro y cinco. Posiblemente. O seis. De cinco a seis. Por cada lugar. Vamos a ver. Vamos a derrotar. Invitable. Ahí terminamos. Pero de verdad. Chicos. El juego. No me carga. Se ve bien. Pero cuando sucede esto. Se te va. Y se pone la pantalla en negro. Créeme. No sé si lo recomiendo. Si tiene androides. Porque conviene. Como el táctil. Allá. Vamos a poner. Velocidad 3. Se ve bastante extraño. Se cayó otro. Creo. Creo. Creo que. Yo tengo. Eran cuatro o cinco. Que yo tengo. Creo que yo tengo cinco. Creo. No. No. Ahí está uno. Vamos a derrotar el último. Allá arriba. Porque ahí hay. Allá arriba. Así vamos avanzando más. Y nos recamos la sombrilla. Para que no te les comportar. Aquí abajo tengo una. Pero. Quiero derrotar los. Aquel que está allá arriba. Ojalá tenga uno o dos. Pero ya. Como aquí derroté dos. Y derroté dos ahí abajo. Ya solamente queda uno. Ahí está. Ya comenzó a completar la piscina. Ahí está chicos. Hemos completado. Y vamos a entregar esta misión. Y bueno chicos. Este sería. Esta primera parte. De exploración. Estamos explorando. Buscando cerditos. Y también completando las misiones. De rango alto. De rango bajo. Perdón. De esta función de history. Para lograr. Obtener el cien por ciento. De la historia. Del juego. Completar todo. Fíjense aquí. Esta vez completamos cuatro misiones. Todavía nos faltan algunas más. Ahí está. Bueno chicos. Esto sería todo. Yo espero que les haya gustado. Compartin. Suscríbanse. Si quieren. Si quieren. Si quieren algún desafío. O reto de la mostrante de history. Pónganlo ahora. Porque. Esa que me trataban siete. Es escamas. Creo que. Sí. Es escamas. Eh. Pónganlo ahora. Porque. Después que termine este. Cien por ciento. Ya. Me voy a dedicar. Solo a reyes oblivios. En cuanto. Que se pare. Esperar la beta. Tres. Que posiblemente. Ya todo se solucione. Bueno. Sin más. Me despido. Mi nombre es Jackson Taylor. Se me cuida chicos. Adiós. Dío. No. No. Gracias.